Habiendo fabricado varios drones en mi vida me tocó incluso construir gimbals o estabilizadores de cámara. En estos tiempos la tecnología para que un gimbal aguantase el rigor de ir montado en algo más rudo que cualquier cosa que no sea un drone era bastante difícil y para qué hablar de montártelo en el cuerpo. La tecnología ha avanzado y no sé si algunos se acuerdan pero hace mucho tiempo intenté ocupar un gimbal en el canal. Pero ese gimbal no duró mucho. Averiguando sobre gimbals más pequeños y más confiables sobre todo, llegué a este. Llámenlo suerte o pachamama, pero después de cotizar unos meses los chicos de Tecno Shop me ofrecieron exactamente el modelo que estaba buscando. Así que aquí estamos. Cyan Tech, Rider M es el nombre y esto es lo que es capaz de hacer. Un gimbal es un estabilizador de cámara electrónico que estabiliza la cámara mediante la rotación de motores brushless o sin escobillas. En este caso son tres, así que la cámara queda totalmente suspendida. En esta hermosa caja vienen muchísimos accesorios. Un cargador de batería a lo vieja escuela. Dos sets de baterías de las cuales ya hablaremos más adelante. Un adaptador para accesorios GoPro. Dos cables exactamente iguales para cámaras tipo GoPro 4. Algo nos quieren decir. Un cable plano, creo que este es micro USB, para conectar el cargador de las baterías o para conectar el gimbal directamente al computador. Esto, esto es hermoso. El mejor selfie stick que he tenido en mi vida. El largo de este video no da para contarles lo bacán que es. Ah sí, y en estricto rigor el gimbal. Está construido en aluminio, es firme, está ordenado y los motores no tienen juego. Así que check. Mucho bla bla, así que encendámoslo. El modo predeterminado al encenderlo es follow mode. Esto significa que el pitch es fijo, el roll es fijo y te sigue el yaw o el panorámico, no sé cómo se llama. Yo lo conozco por yaw, por la configuración de estos gimbal, PIDs, ustedes saben. Así que lo vamos a llamar yaw, yaw. Y en este caso se puede ajustar el pitch de la cámara manualmente para lograr distintos ángulos. Un clic en el mode bottom, mode bottom, y el gimbal va a estabilizar los tres ejes de la cámara. Esto significa que no va a cambiar de posición, ni va a dejar de mirar en esa dirección. Para correr haciendo tomas con un palo en la mano, esquivando troncos mientras corres, es lejos uno de los modos más confiables. En este modo el pitch también se puede ajustar manualmente. Dos clics y el gimbal va a estabilizar solamente roll, porque nos va a seguir en el pitch. Y en el yaw, yaw. En este caso no puedo cambiar la cámara de ángulo para que se quede en un lugar, sino que siempre va a volver al plano horizontal del gimbal. Esta es una tremenda opción para grabar estático siguiendo a alguien, pero hay que ser sumamente cuidadoso porque el gimbal por la estabilización tiene un retraso. Así que cuesta encuadrar la toma, sobre todo si en la GoPro no tienes pantalla. Tres clics. Selfie mode. Simplemente se da media vuelta y mantiene el modo en el que lo hayas tenido antes. En este caso nos sigue el pitch. Y el yaw. Yaw. No los quiero cansar con todo esto, así que ahora voy a dejar que el gimbal hable por sí solo. No los quiero cansar con todo esto, así que se va a dejar que el gimbal hable por sí solo. No los quiero cansar con todo esto, así que se va a dejar que el gimbal hable por sí solo. Como les había contado antes, este gimbal ya lo estaba buscando y lo estaba cotizando, así que no fue difícil convencerme de probarlo. Pero como algunos ya saben, no todo es bueno, así que habiendo construido mis propios gimbals en el pasado, voy a ser bastante crítico. Las baterías, en mi opinión, podrían haber sido reemplazadas con algo digno del año 2018. No sabría nombrar un dispositivo moderno que a esta altura siga ocupando pilas. No sé si me estoy perdiendo de algo, pero creo que en vez de haber hecho dos botones distribuidos en lugares muy rebuscados del gimbal, podrían haber hecho un solo botón con doble función, puesto en algún lugar más estratégico y que se sienta más pro. No barato. Y por favor no me digan que es compatible con la GoPro 4 y la GoPro 5 al mismo tiempo. Si el gimbal no tiene una manera mecánica de compensar por la diferencia de peso entre las dos cámaras, es imposible que funcione bien con ambas. Así que para sacarle el jugo a esta cosa, recomiendo que lo ocupen con una cámara tipo GoPro 4, porque con la GoPro 5 tenía que poner contrapesos al otro lado y aún así no quedaba bien balanceada. No todo es malo, viene con un selfie stick atómico, que ahora mismo lo tengo con un trípode de aluminio, al que le hice un cabezal GoPro para poner un imán y el celular. Esto es bastante cómodo de hecho. Volviendo al gimbal, las baterías, aunque sean bastante anticuadas, se lo curran. La duración de estas dos cosas es tremenda, incluso cargando la GoPro 4. No me ha pasado nunca salir con 100% de batería y que se me quede sin, así que ese es un punto notable. El tamaño no es excesivo. Aún así sigo soñando en los tiempos que los gimbal sean cada vez más pequeños, pero esos hermosos tiempos aún no llegan. Así que dentro de lo que hay en el mercado, me quedo con este. Y vamos a lo más importante. La estabilización con la GoPro 4 es ridícula. Si no se percatan de la diferencia entre esto y esto, creo que algo anda mal. No tengo idea qué PIDs usaron para hacer de esto posible. Antiguamente era imposible. Y realmente aguanta mucho maltrato. Cuando lo llevo puesto en el pecho, salta como loco y aún así la imagen es casi perfecta. Y mi experiencia con esta cosa en términos de resistencia es que es como del estilo parva. El porrazo más brutal que he tenido en mucho tiempo lo tuve con esta cosa... Lo tuve con esta cosa montada en el casco. Rodé arriba de las rocas, el gimbal tiene varios rajuños en todas partes. Y había asumido que ni yo ni él íbamos a sobrevivir, pero aquí estamos. Pensé que le iban a quedar secuelas después de eso, pero no le pasó absolutamente nada. Sigue como el primer día. No puedo decir lo mismo de mí. Tips para usar esta cosa. He descubierto que los mejores lugares para llevar este gimbal es cerca del tronco. Porque entre la GoPro y el gimbal suman bastantes gramos. Además de bastante espacio. Así que mi recomendación es de tenerlo bastante pegado al tronco. En el casco funciona, pero se siente el peso. Y en las tomas que hice del casco, las tomas no quedaron como esperaba, así que sigo comando el chesty. La posición en la que lo montes es crucial. Equivócate aquí y realmente la estabilización se puede ver súper perjudicada. O si la chuntaste bien, puedes tener un vídeo que es full estabilización en el 99,9% del tiempo. Lo que mejor me ha funcionado es ponerlo de pie en el chesty, ya que cuando estoy andando en bicicleta me inclino unos 45 grados. Y el motor conflictivo que topa, que es el roll, pasa a ser el motor del yaw. Y ahí tenemos mucho más espacio para maniobrar sin que la cámara se vea afectada. El yaw pasa a ser roll. ¿Compreende? Lo único con lo que tengo que tener cuidado en esta posición es para dónde miro con el casco integral. La demostración gráfica. ¡Oh, wow! Tu cámara en la vida. Así que el sonido que sale de la cámara lo puedes ocupar directamente en tus ediciones. Si lo vas a usar con un selfie stick, te recomiendo que lo uses lo más lejos posible para tener movimientos lo más suaves que puedas. Y con la GoPro 4, para que poner y sacar la cámara sea lo más fácil posible, da vuelta a los tornillos de sujeción. Yo incluso les puse unos rings para mantenerlo en su posición. Y sobre todo antes de bajar, apunta tu cámara 20 o 15 grados hacia abajo, porque cuando estés bajando queremos ver el sendero y no queremos ver tanto cielo. ¿A quién se lo recomendaría? Las cámaras de acción traen cada vez más modos de estabilización, pero en mi opinión es difícil ganarle a algo que está hecho para la tarea. Sí es más peso, sí es otra preocupación más y sí es más complejo que simplemente encender la estabilización de tu cámara. Pero si realmente quieres tener otro nivel de grabaciones y no perder nada de calidad, creo que es un buen juguetito para ponerse creativo y probar distintas tomas. Antes de grabar este video me arriesgué a preguntarle cara de rata a los chicos de TecnoShop si es que me regalarían un gimbal para yo poder regalárselo a ustedes. Me dijeron que sí y yo les dije ¿en serio? Así que esto es lo que va a pasar. Como ya les comenté, este producto es para las personas que se toman los videos en serio, más o menos. Así que si quieres participar me va a tener que enviar un video de 30 segundos o minuto a mtendurochila.gmail.com mostrándome algunos de los senderos que hacen en mountain bike. Además y por sobre todo me va a tener que contar por qué deberías ganar este hermoso gimbal Cyan Tech Rider M. Y simplemente compartir este video para que más personas puedan participar. Hay que compartir. Y eso es todo por el video de hoy así que si te gustó este video dame un like. Si tienes algún amigo que creas que se deba ganar este gimbal, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal!